¿Qué tal? Un saludo efusivo para todos. De nuevo con ustedes, Ramón Encarnación. Miren, es posible que muchos de ustedes se acuerden cuando Euclides Gutiérrez Félix les dijo, viendo cómo andaba el PLD, les dijo a la mayoría de funcionarios PLDistas que cuando dejaran el poder, todos iban a caer presos. La mayoría de funcionarios realmente ha caído preso del PLD. Pues parece que esto se le olvidó a muchos funcionarios actuales del PRM y creen que no le agradecen en nada los puestos que detentan a los compañeritos. Lamentablemente, graso error. Que no lloren, como están haciendo muchos PLDistas ahora. Que no lloren cuando sea, porque tiene que ser un día. El poder es pasajero. Se están creyendo que no. Miren, ayer se viralizó, como sucede ahora, ese tipo de anuncios y cosas se viralizan. Donde Yayo Lobatón le hace un llamado a los funcionarios PLDistas que reciban llamada. Tarde, porque recibirme una llamada ahora no tiene ningún sentido. Visitarme ahora no tiene ningún sentido. Preguntarme ahora cuál es mi problema tampoco tiene ningún sentido. Un amigo como lo tengo en el gobierno. Es tanto así. Miren, una breve historia. Escúchenmela. Una amiga del sector o de la circunscripción, digamos, que fue diputada, que ahora es funcionaria, que me ha visitado. He votado por ella porque precisamente mi amiga está pirando. No, hay que ayudarla. Puse mis medios, el periódico digital y este canal a su servicio. Es cierto que una vez ella me hizo un favor político, digamos, pues llegamos a un funcionario, me consiguió una colocación publicitaria. Está bien, eso fue a principio de gobierno. ¿Qué sucede? A principio de año actual le llamo y le digo fulana, mira, mira, a ver, llámame al amigo que nos hizo el favor y dámelo un toquecito. Me dice la amiga, mire, a veces hay cosas que no se pueden. Oye, lo que le quiero decir es que no tratamos de tú. Es cierto, ella es más joven que yo. Es cierto, pero no tratamos de tú. Ella ha venido a mi casa. Hemos coincidido en reuniones o coincidimos. Pero cuando me dice, no, mire, don, hay veces que no se puede. Oye, oh, el cargo te hizo cambiar. Ya no somos iguales. Tú eres la funcionaria y yo soy el ciudadano. Eso es para que ustedes vean hasta dónde el poder. Coño, como que vuelve loco la gente. En síntesis, antes que Yayo hiciera este llamado a los peremeistas, ya lo había hecho el torito, como ustedes ven ahí. Eso mismo, que no, ni le levantan el teléfono, ni hacen nada. No van a los sitios. Bueno, ahora quizás, porque parece que Yayo sabiamente ha visto que las cosas pueden cambiarle a mucha gente en el PRM. Señores, la política es así. Una semana antes de las votaciones pueden cambiar las cosas. Fíjense que, es cierto, el presidente tiene muy buenos números. Pero acuérdense que existe lo que es primera y segunda vuelta. Y en una segunda vuelta cualquier cosa puede acontecer. Fíjense por demás. Fíjense ustedes que, por lo menos, además de eso que se da, se está dando en el PRM, de que los funcionarios están en las nubes, por lo menos, se han maltratado gente del partido y se le ha dado, como se dice, pan a perro ajeno. Y ustedes saben el dicho de que el que da pan a perro ajeno, pierde el pan y también el perro, porque el perro no es suyo. Lo que significa que cuidados después, si lloran, porque el poder no es para siempre. Vamos a ver lo que dijo Yayo, para que ustedes vean. Y les voy a aconsejar, si alguno lo llama, si tomen la llamada, si lo visita a llevarle algo, cojaselo, pero ya usted sabe de quién se trata. Y el momento de usted cobrarle es si va a votar. Así es que veamos qué dice Yayo y será pues hasta la próxima. Hagan su comentario como siempre. El que crea que en política las cosas se logran antes de lograrse, está profundamente equivocado. El que crea que en política existen adversarios pequeños, está profundamente equivocado. El que crea en política que se puede confiar en sus laureles, o creerse que porque los números le dan todo está claro, también está muy equivocado. Nosotros tenemos que trabajar como si tuviéramos las mayores dificultades. Tenemos que vencer cualquier esfuerzo, cualquier criterio triunfalista. Este es el momento, como digo yo, de coger todos los teléfonos, de atender a toda la gente, de verle la cara a la gente, de explicarle lo que estamos haciendo. El que crea que en política las cosas se logran antes de lograrse, está profundamente equivocado. El que crea que en política existen adversarios pequeños, está profundamente equivocado. El que crea en política que se puede confiar en sus laureles, o creerse que porque los números le dan todo está claro, también está muy equivocado. Nosotros tenemos que trabajar como si tuviéramos las mayores dificultades. Tenemos que vencer cualquier esfuerzo, cualquier criterio triunfalista. Este es el momento, como digo yo, de coger todos los teléfonos, de atender a toda la gente, de verle la cara a la gente, de explicarle lo que estamos haciendo. El que crea que en política... El final del año de comentarios... El final del año de español... El final del año de mi amor... El final del año de chamberlable... Gracias por ver el video.